Quiero que por favor tomes en cuenta que las cosas que vas a ver aquí no son cosas que necesariamente tienes que comer, porque me pasa mucho que veo comentarios que me dicen ay, yo no como aguacate, no puedo hacer la dieta cetogénica. Pero tienes un montón de otras cosas que puedes incluir. O me dicen, ay, es que el dorado es muy caro. Siempre un alimento tiene un reemplazo, nutricionalmente hablando, que tiene un costo más bajo o que tiene un sabor diferente y de esa forma tú lo puedes aplicar a tu dieta. Es decir, no te cierres en el momento que ves un alimento que no te gusta o que no tienes acceso a, porque cada alimento tiene un reemplazo y eso es justamente lo que yo incluyo en mis planes nutricionales. Si ya lo tienes, probablemente lo sabes. Y si no, realmente te recomiendo que descargues alguno de ellos porque así aprendes cómo modificar tu dieta a tu agrado para poder hacer de ella un estilo de vida. El lanzamiento de la crema anticelulitis A-Naturals ha sido un éxito y estamos muy agradecidos por eso, ya que el stock se agotó rápidamente. Si eres de las personas que no consiguió ordenar su crema anticelulitis en su lanzamiento, te tengo una increíble noticia. La tenemos nuevamente en stock. Este tratamiento te ayudará a tonificar y reducir la apariencia de la celulitis. Contiene ingredientes naturales que nutren, suavizan e hidratan las zonas de tu piel sin importar su tipo. Prepárate para ver esos resultados duraderos que siempre has deseado. Adquiérelo en Amazon.com desde cualquier parte del mundo. Te dejo el link en la descripción. Vamos a comenzar con este helado y quiero enseñarte, bueno, esto es clásico en una dieta cetogénica. Huevos, por supuesto que tienes proteínas, tienes grasas buenas. Los huevos realmente son los multivitamínicos de la naturaleza porque te brindan gran cantidad de nutrientes. Los huevos que yo he comprado aquí son un poco diferentes porque tienen más omega 3 y esto se debe al alimento que le han dado a la gallina. Puedes preparar recetas de dulces saludables como las que has visto aquí en el canal. Así es que es un alimento que puedes preparar gran variedad de cosas. Aquí tengo almendras. Las almendras son principalmente de grasa buena. Efectivamente tienen proteína y tienen algo de carbohidrato, pero es un carbohidrato de fibra. Así es que recuerda que para calcular el total de carbohidratos que tú consumes en el día, lo único que tienes que hacer es ver en el valor nutricional cuánto es el carbohidrato total, restas la fibra y ahí te queda el valor de carbohidrato neto. Este producto aquí es increíble. Esto aquí se llama Burner Chocolate y es una mezcla de café con chocolate y canela. Esto te ayuda para la ansiedad por los dulces, liberan endorfinas, te da mucha energía y lo puedes incluir perfectamente en una dieta cetogénica. Esto lo puedes mezclar con agua caliente, le puedes poner leche de coco, leche de almendras y si lo quieres endulzar con stevia también lo puedes hacer. En proteínas tengo pechuga. Aquí yo he comprado sin piel, pero realmente en una dieta cetogénica sí pueden incluir la piel y de hecho la piel también tiene nutrientes sin vitamina E, vitamina D y un poco de vitamina K. Tengo una receta para una cena de dieta cetogénica espectacular, así que si te gustaría verla, déjame un like y un comentario en este video. Ahora, otra opción de proteína perfectamente aceptable en una dieta cetogénica es la proteína de cerdo. Aquí he utilizado el lomo fino de cerdo, no porque necesariamente quiera un corte magro, sino porque es mi... me gusta más, es mi favorita. Ahora, en cuanto a carne de res, a mí me gusta el pecho sin hueso. Esto también es proteína, tiene un poquito de grasa, pero ustedes pueden realmente comprar cualquier corte de carne de res que les guste. Personalmente, a mí me gusta comprar la carne así y no fileteada, porque cuando la cocino me gusta cocinarla en término medio. Tal vez han escuchado que la carne roja causa cáncer y no es la carne roja como tal, sino es el método de cocción, la preparación. Cuando la cocinas mucho o la cocinas al carbón, realmente ese es el compuesto que se libera que es cancerígeno, pero si la preparas bien, no tienes ese problema. En los vegetales, que son ricos en micronutrientes, vitaminas y minerales, estas son vainitas que las puedes poner en ensaladas. Las puedes cocinar realmente, o también hay personas quienes les gusta cruda. A mí personalmente me gusta cocinarlas y ponerlas en alguna ensalada. En pescado tengo dos opciones, tengo dorado y tengo atún, porque son mis favoritos. Pero si tú prefieres utilizar otras opciones de pescado, te gustan más, lo puedes hacer también. Por lo general se recomienda salmón en una dieta cetogénica, pero yo sé que el salmón es alto en costo, así es que si necesitan incluir más grasa, lo que pueden hacer es añadir algunos de los otros alimentos que vamos a ver un poco más adelante en este video. Carne molida, carne molida también, lo pueden utilizar para hacer hamburguesas, para hacer lasaña, una variedad de cosas con la carne molida. Y el siguiente, este es algo que nunca me gustó. Realmente yo como casi todo, pero el hígado es uno de los que no me ha gustado mucho nunca, hasta que descubrí una preparación de hígado de res hecho paté. Y me encantó. Esas recetas se las voy a compartir si ustedes quieren, pero no sé si a muchos de ustedes les guste el hígado. Ahora, ¿por qué como hígado a pesar de que no me gusta mucho? Porque es uno de los alimentos con más nutrientes en el mundo. Realmente los órganos de los animales tienen mucho más nutrientes que el músculo como tal. Y por eso es que trato de incluir en mi alimentación órganos de vez en cuando. Continuando con los vegetales, aquí tengo cebolla blanca y cebolla colorada. La cebolla blanca me gusta utilizarla para hacer salsas o para cocinar. Y la cebolla colorada para hacer ensaladas crudas. Aquí tengo pimientos que se ven increíbles. Aparte por la combinación de colores, tienes aquí la opción de pimiento rojo, pimiento amarillo, pimiento verde que está por aquí también. Pero lo increíble de esto, es uno de los alimentos más altos en vitamina C. Y si eres una persona que tiene anemia, comer hígado que es alto en hierro, junto con pimiento rojo, te va a ayudar a subir esos niveles de hierro muy, muy rápido, si es que es algo que puedas hacer para mejorar esa condición. Y eso se debe principalmente porque la unión de hierro con vitamina C va a mejorar mucho más la absorción del hierro como tal. Este aquí es un producto que normalmente no lo encuentras en el supermercado, lo encuentras en www.planeta.es. Es un protein spread. Básicamente es como una Nutella saludable. Cada vez que tengo ganas de comerme algún dulce saludable, agarro esto y se lo pongo en frutillas, una cucharada. Bueno, la cantidad va a variar dependiendo de la persona, pero los ingredientes son cacao, stevia, maní y proteína. Y por eso es una excelente alternativa si estás en una dieta cetogénica y tienes ganas de comerte algún dulce. Las aceitunas, ustedes ya saben, con esto se hace el aceite de oliva, por eso la puedes incluir perfectamente en la dieta cetogénica. Aparte que son deliciosos. Imagínate en esta pizza low carb que tengo en el canal, quedan fantásticas. Para beber, para tomar, puedes incluir agua mineral, que a mí me fascina. Especialmente cuando estoy en mi ventana de ayuno intermitente, me ayuda a sentirme saciado. Y por los minerales que tiene, me siento mucho más hidratado. El agua por sí sola, como no tiene tantos minerales, no te hidrata tanto. Un agua mineral te hidrata más. Y un jugo de apio te hidrata aún mucho más todavía. Y justamente por el contenido de electrolitos que encuentras tú aquí y en el apio como tal. El tomate es una fruta. La gente piensa que es un vegetal, pero realmente es una fruta que sí puedes incluir en mi dieta cetogénica modificada. Es verdad que es un poco más alto en carbohidratos que por ejemplo los vegetales de hoja verde. Pero recuerda, no hace falta que estés en cetosis 24-7 para lograr tu objetivo. Y esto te brinda el licopeno, que es excelente para combatir el colesterol. Aparte que es riquísimo porque puedes hacer bastantes salsas y tienes mucha más variedad en la dieta cetogénica cuando incluyes este tipo de alimentos. Voy a hablar un poco más sobre esto en otro video, pero se llama café verde, acelera el metabolismo. Tienes el mismo efecto que el café, pero sin los efectos negativos. Y como les digo en otro video, les voy a hablar más sobre esto. Café verde, planeta fit. La zanahoria es otro vegetal que pueden incluir. Y por cierto, ¿yo por qué compro zanahoria orgánica? Porque trato de comprar los vegetales y frutas que están directamente expuestos a pesticidas de esta manera. En cambio, cuando compro cosas como aguacate que están cubiertas por una cáscara, estas no están expuestas directamente. Así que si tienen la oportunidad, cuando compren un vegetal o fruta, ya sea la zanahoria, el tomate o el pimiento rojo, si es orgánico, como se lo comen directamente, no van a tener esa contaminación. El aguacate, por supuesto, no puede faltar. Con esto pueden hacer guacamole, diversidad de salsas, incluso hemos hecho batidos aquí en el canal. Quedan espectaculares. Esto es mantequilla de maní, pero solo es puro maní. No tiene nada de azúcar. Si van a comprar mantequilla de maní o peanut butter en inglés, asegúrense de ver en la parte de atrás los ingredientes. Si dice azúcar, obviamente no califica. Lo óptimo sería que solamente tenga maní. Esto de aquí es 100% maní. Por acá tengo mantequilla clarificada. La mantequilla clarificada la utilizamos mucho en las recetas. Eso es una fuente de grasa buena, obviamente. ¿Por qué es mejor la mantequilla clarificada que la mantequilla tradicional? Porque les remueven las proteínas inflamatorias que tiene la mantequilla normal. La col la pueden utilizar en ensaladas o pueden fermentarla y hacer sauerkraut o chucrut también se llama en español. Y matcha. Ya han visto la matcha aquí. A mí me encanta. Es alta en antioxidantes. Esta energía. Si estás durante el ayuno intermitente, la puedes tomar. No rompe el ayuno. Ayuda a acelerar el metabolismo. Bueno, tiene un montón de beneficios. Y esta matcha es la que definitivamente les recomiendo si están en Ecuador y, bueno, si están en Estados Unidos. Muy pronto las voy a tener también en adrianyepes.com así es que estén atentos. El limón es otra fruta que puedes incluir en la dieta cetogénica. Y aparte de ser alta en antioxidantes, vitamina C, como probablemente ya sabes, te ayuda a alcalinizar el cuerpo. Lo puedes incluir uno o dos limones. Lo puedes poner en la ensalada. O puedes hacer una bebida de agua con vinagre y limón también. Ya te he hablado de eso en algunos otros videos. Queso mozzarella. Esto es proteína y grasa. Lo puedes utilizar en las tortillas de huevo. Lo puedes utilizar en cualquier receta realmente que le quieras mejorar el sabor. A mí el queso me encanta. Y yo ahorita he comprado queso mozzarella light no porque sea necesario, sino porque prefiero el sabor de queso mozzarella light. Así de sencillo. Es verdad que tiene un poco menos de calorías pero realmente no es algo que va a influir mucho en una dieta cetogénica. Ojo que con esto no estoy diciendo que las calorías no son importantes en la dieta cetogénica porque sí influyen. Definitivamente son un factor que sí influye en todo tipo de dieta. Las macadamias son otro fruto seco que definitivamente puedes incluir. Esto es principalmente grasa pero también tiene proteína y algo de carbohidratos de fibra. Los rábanos también los puedes poner en la ensalada y si tienes problemas con las articulaciones y quieres mejorar eso, incluye rábanos en tus ensaladas definitivamente. Los cueritos de chancho son un snack perfecto cetogénico que los puedes incluir si quieres ir al cine o los puedes también poner en la ensalada si quieres sentir algo crujiente en lugar de los crotones por ejemplo en una ensalada César. Solamente asegúrate que los ingredientes no tengan azúcar porque a veces les ponen azúcar. Aquí esto tiene cuero de cerdo, aceite vegetal y sal. No me gusta mucho el aceite vegetal pero bueno lo puedes incluir esto de vez en cuando y si encuentras alguna opción que no tenga aceite vegetal o tenga aceite de coco mejor aún. Para endulzar por supuesto vas a utilizar stevia aquí estamos yendo al siguiente nivel esta es la hojita de stevia pulverizada aparte de no elevar la glucosa ni la insulina tiene clorofila que te ayuda a desintoxicar y esta es stevia planeta fit y esa vez la encuentras en planeta.es coco es una fuente de grasa saturada buena y si la grasa saturada no solamente puede ser buena sino también es necesaria entonces no satanicemos en la grasa saturada si todavía no tienen información sobre por qué la grasa saturada es necesaria antes de poner un comentario diciendo que la grasa saturada no es buena por favor lean un poquito sobre el tema nosotros en nuestro país le decimos a esto hierbita o culantro y es para darle sabor a la comida los espárragos son diuréticos tradicionales en una dieta cetogénica la verdad a mi me gusta comérmelos con un poquito de aceite de oliva en ensalada ok otra fruta que puedes incluir estos son moras o blackberries en inglés muy bajas en carbohidratos obviamente no tienes que excederte también de la porción por cierto para saber cuánto tienes que comer de estos alimentos tienes que dirigirte a tu plan nutricional si es que estás en un plan conmigo y si no anda a adrianyepes.com y descarga los programas extreme fat loss y hard weight loss que contienen mi dieta cetogénica modificada la menta me gusta ponerla de vez en cuando en algunos batidos para darle un poco diferente sabor brócoli antiestrogénico te ayuda a intoxicar el cuerpo de estrógenos aparte que me encanta yo lo cocino simplemente en microondas yo sé que a algunas personas no les gusta cocinar en microondas pero de hecho está 100% comprobado que cocinar brócoli en microondas mantiene mucho más de los nutrientes cuando se cocina y aparte facilita la digestión del brócoli en las personas que les cuesta comerlo porque les da gases el jengibre yo lo hago jugo y lo pongo en el agua mineral ayuda al sistema inmunológico y también ayuda a la digestión la rúcula la puedes poner en ensaladas pero yo prefiero ponerla en batidos siento mucha más vascularización cuando entreno y es básicamente gracias al óxido nítrico las tortillas las uso siempre muy parecidas a las moras pero con un sabor diferente en cuanto a nutrición bajas en carbohidratos vinagre de manzana creo que de esto hemos hablado tanto que no me hace falta decirles los beneficios del vinagre de sidra de manzana la cúrcuma la pueden utilizar para dar sabor aparte es desinflamatoria pueden cocinar carnes con esto poner en ensaladas y ponerles en batidos también maracuyá es otra fruta baja en carbohidratos que pueden incluir un secreto yo cuando preparo un batido con maracuyá le pongo siempre las semillas ¿por qué? porque son altas en nutrientes y bajas en carbohidratos esto aquí lo compré porque quiero hacerles una receta de hamburguesas lo que voy a hacer es reemplazar el pan poner una hamburguesita entre la mitad con lechuga, tomate bueno ya la van a ver ahí en los videos pepino para las ensaladas muy bajo en carbohidratos es astringente y diurético también y si te lo comes con cáscara y es orgánico tiene clorofila también en las leches vegetales leche de almendras y leche de coco no conseguí de leche de coco así que solamente tengo esto aquí tengo sal rosada sal marina también es una buena opción la sal rosada y la sal marina no están fortificadas con yodo el yodo es parte importantísima de la producción de la hormona tiroides si te falta esto puedes tener bocio más adelante o puedes provocarte un hipotiroidismo por deficiencias nutricionales así es que asegúrate de incluir yodo ya sea en alimentos como algas marinas por ejemplo pero si no tienes acceso a ellas tienes que suplementarte con un suplemento como Metabolism Booster por ejemplo que tiene yodo dentro de sus ingredientes en las cantidades que tu cuerpo necesita ni más ni menos porque un exceso también es perjudicial igual que todo y bueno ya estamos llegando al final aquí tengo pimienta cayena la pimienta cayena me encanta por el sabor me gustan las cosas picantes aparte aumenta el ritmo metabólico basal durante unas horas para suplementarte con proteína si necesitas más proteína la proteína isomix y esta opción de quesos también me gustan como snacks porque los puedes llevar a todos lados así es que si se te complica cocinar y estás en un apuro llevar cosas como estas te van a servir bastante y por último apio que he comprado bastante esto en los últimos días y bueno fanático del fitness ese fue el video no olvides de suscribirte al canal activar notificaciones y nos vemos en un próximo video